Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 evita pronunciarse acerca de la continuidad del Gran Premio Rusia y bueno, como sabemos el campeonato comentó que se está siguiendo cerca la situación de este país luego del inicio de su conflicto armado contra Ucrania y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 no es por supuesto ajena a cada tipo de acontecimientos internacionales se vio con claridad en estos recientes años por las consecuencias derivadas de la pandemia global del COVID-19 y puede repetirse esta temporada, en esta nueva temporada 2022 en un territorio en concreto, el cual sería Rusia el país tiene presencia en el calendario del Gran Circo gracias al Gran Premio que es celebrado en Sochi pero su celebración este año podría verse afectada por los acontecimientos que están teniendo lugar en las recientes horas la reciente madrugada rusa, el presidente de este país, Vladimir Putin, anunció que el inicio de operaciones militares dentro de Ucrania como resultado de la escalada de tensión en las recientes semanas por la disputa de las regiones de Donetsk y Lugansk en el ámbito geopolítico mundial se venía barruntando la posibilidad de que se iniciase de forma inminente un conflicto armado y lo cierto es que ya existen imágenes de las principales ciudades ucranianas que están siendo atacadas por las milicias rusas mientras diversos ciudadanos locales intentan huir bueno, esta difícil coyuntura va a afectar, aunque sea de forma indirecta a todo el mundo y la Fórmula 1 también se verá envuelta en el conflicto con el Gran Premio Sochi debiendo disputarse el próximo día 25 de septiembre apenas 500 kilómetros al sur de la zona de ataque rusa bueno, es por ello que el mismísimo mundial tuvo que pronunciarse acerca de estos acontecimientos durante esta mañana europea mientras estaba disputando el segundo día de los entrenamientos de pretemporada precisamente en el circuit de Cataluña o sea, el circuit de Barcelona, como quieran decirle la Fórmula 1 no quiso mojarse y se limitó a comunicar que la situación se está siguiendo de forma muy cercana así se pronunció el mismísimo campeonato acerca de la invasión de Ucrania en un comunicado que dice así la F1 está observando de cerca los desarrollos muy fluidos como muchos otros y en este momento no tiene más comentarios sobre la carrera programada para septiembre seguiremos vigilando la situación muy de cerca bueno, esta declaración viene además luego de que en la jornada de ayer saltara las alarmas acerca de la continuidad del Gran Premio Rusia varios fanáticos comprobaron en la página web de venta de entrada a la Fórmula 1 ya no figuraba la carrera entre las competencias de Italia y Singapur de cancelarse finalmente este evento todos los rumores apuntan a que el circuito de Estambul está como principal candidato para sustituir a Sochi de hecho, en el mismo sitio web de la Fórmula 1 figuraba la posibilidad de comprar entradas para una hipotética versión 2022 del Gran Premio Turquía cabe recordar que por último en esta competencia podría no ser el único aspecto de la Fórmula 1 que sufra las consecuencias del conflicto las miradas también apuntan al equipo estadounidense Haas por su relación con Dimitri Mazepin y su patrocinio de carácter ruso recordemos que la compañía química Ural Kali es de propiedad del hijo de Nikita Mazepin que ya le trajo problemas con su decoración en la anterior temporada y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao